Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico estricto y hemos visto nuevas caídas en el mercado de hecho han venido acompañadas con mucho volumen lo que esto hace presagiar lo peor esto ya no pinta nada bien y de hecho las tres acciones que vamos a ver hoy han venido acompañadas con muchísimas caídas vamos a ver la primera de ellas audas renovables que hemos visto como ha perdido un soporte muy importante ahora vamos a ver hasta donde se puede frenar la siguiente de las acciones que vamos a ver es grip falls la verdad que lleva una tendencia bajista clarísima y vamos a ver cuál es su situación ahora mismo en el análisis técnico y por último vamos a ver también solaria que hoy hemos visto como caía también con muchísima fuerza poniendo un soporte muy importante y además acompañado con muchísimo volumen lo que todo indica que podríamos ver nuevas caídas vamos a ver también hasta donde podría caer donde está ese soporte que podría cortar la corrección que estamos viendo ahora mismo la primera de las acciones que vamos a ver es audas renovables veníamos viendo cómo se apoyaba desde hace años atrás ya desde 2019 en la media móvil de 200 sesiones era una media móvil que estaba dando soporte a ese movimiento lateral a esa tímida tendencia alcista formando mínimos crecientes lo veíamos bien este movimiento muy bien desde los últimos años y hoy ha perdido ese soporte la media móvil de 200 sesiones de hecho ha sido con muchísimo volumen lo que hace pensar que no pinta nada bien que podemos ver nuevas caídas en principio se ha frenado en la zona de 150 puede ser una zona de soporte bastante psicológica pero viendo el volumen que ha tenido la caída todo hace pensar que veremos nuevas correcciones en principio podría ir hasta la zona de 1.20 donde ya formó mínimos en marzo de 2020 y en enero de 2019 sería una zona clara de soporte y que no debería perder si no queremos volver a los mismos precios que vimos antes de la subida tan fuerte que vimos en 2018 la siguiente de las acciones que vamos a analizar es como comentaba al principio viene marcando una tendencia bajista clarísima formando ese techo la media móvil de 200 sesiones viene marcando esta tendencia desde el 2020 desde mediados del pasado año ya son casi 16 meses con esta tendencia marcando mínimos decrecientes como venimos viendo y ahora hace unas unas sesiones chocó de nuevo contra la media móvil de 200 sesiones y como ya hemos visto las últimas últimas veces ahora ha vuelto a caer de nuevo hoy lo ha hecho con muchísima fuerza perdiendo la media móvil de 70 sesiones que había actuado anteriormente como resistencia y ahora podría hacerlo como soporte pero el fuerte volumen que hemos visto ha hecho perder de nuevo este soporte y ahora podría marcharse hasta la zona de 20 con 30 donde tendría el siguiente soporte aunque teniendo en cuenta el fortísimo volumen que estamos viendo podría ser que se acabara marchando la zona de los 19 euros donde tiene el anterior mínimo de marzo de este año a partir de esta zona la caída podría ser bastante más importante y podríais hasta los 16 con 28 donde estaría la zona de mínimos donde se encontraba la cotización allá por el 2016 por lo tanto ahora el objetivo debería estar en no perder esa zona de 20 con 30 para no caer de nuevo hasta los 19 euros pero mucho cuidado como decimos porque el volumen está haciendo demasiado alto con la oferta y por último vamos a ver solaria se mantenía las últimas sesiones sobre los 14 con 50 un soporte muy importante se había mantenido sobre esta zona desde mayo de este año pero hoy ha caído con bastante fuerza ya nos dio una primera señal en la sesión del martes cuando cayó sobre este soporte aunque se intentó recuperar la sesión de ayer pero ya ha vuelto a caer con mucha fuerza mucho volumen y ahora parece marcharse directo hasta el soporte en los 13 euros es una zona importante de soporte pero puede que no haga cortar la corrección es una zona que viene marcada por los mínimos que hizo en septiembre de 2020 pero con el volumen que estamos viendo es probable que veamos nuevas caídas ya sabemos que solaria cuando se calienta con las caídas suele hacerlo con muchísima fuerza y si perdiese los 13 euros podría marcharse hasta la zona del gap que mantiene abierto desde junio del pasado año en los 10 con 45 por lo tanto no pintan nada bien las acciones que hemos visto hoy vamos a ver qué sucede las próximas sesiones el mercado no acompaña para nada de hecho quería comentaros antes de despedirnos hasta el domingo que estaremos en el próximo vídeo que estoy viendo muchas noticias últimamente de que hay que aprovechar estos momentos que son de caídas de fuertes correcciones para comprar y es que es la típica noticia que sale siempre en las primeras correcciones cuando ya se acaba la fase alcista vemos la primera fuerte corrección llueven las posibles opciones de compra para entrar en esos mercados que parece que se han tomado un respiro después de tan fuertes subidas pero mucho cuidado porque simplemente podría ser el principio de una fase bajista por lo tanto mucho cuidado y nada esto ha sido todo por hoy nos vemos muy prontito como hemos dicho el domingo con ese vídeo que os preparamos todas las semanas y hasta entonces que tengáis muy buen día